¡Es hora del espectáculo, Bumbudis! ¿Están todos listos? ¡Listo! ¡Lista! ¡Listo! ¡Lista! Las cosas que cada día tú ves Puedes encontrar y nombrar también En otro idioma aprenderás Palabras que tú sabes ya El show comenzará ¡Hablemos inglés! Apple manzana, libro es book Cookie es galleta y pato es dog Elefante, elefant, comida es food Jepeamos, ganso es goose Hat es sombrero, helado es ice cream Y juice es jugo en inglés El show comenzará, hablemos inglés ¡Buen trabajo chicos! ¡Sí! Espero que no nos vaya tan mal Ja, 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 ja Guide, papalote, limones, lemon Mouse es ratón, se llama Ramón Saber hablar inglés es lo más genial ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nott Cacahuate Orange Orange Naranja Policía Polisman Reina Queen Río River Serpiente Snake Juguetes Goil ¡Sí, señor! ¡Ew! Esas son muchas palabras. ¡Casi acabamos, amigos! ¡Una más! Sombrilla Umbrella Violín Violín Viento Tagüen Silófono Cellófono Amarillo Yellow Zebra Zebra ¡Es muy parecido! ¡Una vez más! Las cosas que cada día tú ves Puedes encontrar y nombrar también En otro idioma aprenderás Palabras que tú sabes ya El show comenzará Hablemos inglés ¡Sí, hablemos inglés! ¡Tú lo harás muy bien! ¡Sí, hablemos inglés! 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 Gracias por ver el video